Estamos en Sudáfrica gracias a Ferretería y Materiales García Venta de materiales para construcción Facilidades de pago Teléfonos 442-2299, 443-5241 Ferretería Española, tecnología, calidad y servicio Estamos en todo el país En Cali comuníquese al teléfono 446-4714 o 446-4359 Hola, aquí estamos Buenas noticias, Guillermo Cárdenas Acá también en Sudáfrica hay parques de diversión Unas partes donde la gente viene a divertirse Lógicamente no todo puede ser fútbol Aunque sí en una pelota de agua Mírenla, allá está Metida, nunca se moja la niña Creo que tengo ganas de meterme allá Lo que me da susto es que si uno se llega a salir de la bola de agua De la burbuja esa El agua tiene que estar muy fría Porque aquí hace mucho frío ¿Será que me meto? ¿Ustedes qué dicen? Hagamos una cosa Si me meto les paso las imágenes Por ahora los dejo Dentro de un tiempo prudencial Estaré de nuevo con todos ustedes Con estos informes Y la invitación muy cordial A que estén pendientes De Web Noticias El informativo a las 6 y 30 de la tarde En el canal 14 Y por supuesto también De Buenas Noches Mundial En www.buennoticias.fm Guillermo Cárdenas Sudáfrica 2010 Estamos en Sudáfrica Gracias a Ferretería y Materiales García Venta de Materiales para Construcción Facilidades de Pago Teléfonos 442-2299 443-5241 Ferretería Española Tecnología Calidad y Servicio Estamos en todo el país En Cali Comuníquese al teléfono 446-4714 O 446-4359 ¡Gracias por ver el video!